Petro reactiva su teoría del golpe blanco con argumentos más flojos por Edgar Inter Horera para la silla vacía. El presidente Petro volvió a activar su discurso de perseguido político. Se han organizado para dar el golpe, escribió en Twitter AhoraX. Su mensaje llegó luego de que el Consejo Nacional Electoral CNE decidió acelerar el estudio de la ponencia que formula cargos contra su campaña, señalada de esconder pagos y violar los topes de financiación. Después de De Chocó, el presidente denunció el crecimiento del fascismo en Colombia y atacó a la prensa. El domingo, el discurso fue retransmitido como una locución. Pero la narrativa de Petro sobre un golpe de estado en su contra tiene un marco cada vez más débil. En sus anteriores teorías, la fiscalía del uribista Francisco Barbosa era la punta de lanza para una suerte del golpe judicial en su contra. Pero ahora Barbosa no es el fiscal general. El establecimiento económico ha demostrado relativa moderación frente al gobierno, con el que ha llegado a acuerdos que según Petro son históricos. En el CNE, además, la defensa del presidente tiene muchas cartas procesales y políticas para evitar una sanción en su contra. E incluso si se da, pues hay pruebas abundantes de que se violaron los topes de campaña. El camino para una destitución es largo, está lleno de recursos en el Congreso y no tiene antecedentes en Colombia. Con lo que sí coincide el reinicio de la advertencia sobre un golpe blando es con la estrategia de activar las bases petristas. La reacción preventiva y exagerada de Petro contra el CNE. El 29 de agosto, la sala plena del CNE decidió que sus magistrados pueden estudiar la ponencia que le formula cargos a la campaña Petro. Los cargos son por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos. El texto, como lo reveló la silla, fue escrito por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. La decisión del CNE puede acelerar los tiempos de un eventual voto positivo frente a la ponencia e iniciar con el proceso para discutir de fondo una sanción administrativa en contra del presidente Petro en su condición de candidato. El actual presidente de Copetrol, Ricardo Roa, que fue su gerente de campaña y el superintendente de servicios públicos, Dago Berto Quiroga, es presidente de la Colombia Humana, uno de los partidos implicados en las irregularidades. Como órgano electoral el CNE tiene un mandato restringido a irregularidades administrativas. Lo penal, en el caso de Roa y Quiroga, que no son apurados, es investigado por la fiscalía, que apenas está en etapa de recolección de pruebas. En el caso del presidente Petro, el órgano que investiga es la comisión de acusaciones, donde el caso sigue en sus etapas preliminares y es liderado por aliados del gobierno. El presidente Petro y el PAC histórico sostienen que el proceso ante el CNE es una de las estrategias de la oposición para sacarlo del poder. Están prefabricando pruebas para aprovechar, luego, la mayoría opositora en la comisión de acusaciones de la Cámara e impulsar un juicio político en contra del presidente. Por eso se habla de golpe blando. No es ninguna ficción, dice la senadora Clara López del PAC. Sin embargo, Petro tiene muchas cartas a su favor en el proceso que se adelanta contra su campaña ante el CD. Empezando porque tiene manejo en cinco de los nueve votos de los órganos electorales. Tres seguros, Fabiola Márquez, Alvaro Lucía Vásquez, ambas postuladas por el pacto y Cristian Quiroz del Partido Verde. Y otros dos votos que puede dejar de su lado, el conservador Alfonso Campo, cercano representante Alfredo Apecuello, quien vota con el gobernador, y el liberal Astus Vaquero. Vaquero hasta ahora se va a reintegrar al CNE, luego de que la Corte Constitucional obtuvo la anulidad de su nombramiento, impuesta por el Consejo de Estado. Su llegada puede retrasar más la decisión de Juan Rosario en la ponencia porque puede pedir más tiempo para estudiar. Pero, además, un hipotético voto a favor de la ponencia es solo el inicio del proceso administrativo en contra de Petro y de su campaña. Es decir, el gobierno tiene más oportunidades para defenderse y dilatar el proceso en su contra, presentando pruebas para desmontar los cargos o impugnando las que sostienen las acusaciones. Otro pulso al interior del CNE puede favorecer al gobierno. La actual presidente del organismo, Maritza Martínez, del partido Nau, termina su periodo sección. Esto implica que pueden tomar un bloque para elegir un nuevo presidente que favorezca los intereses de Petro y su campaña, manejando los tiempos de las plenarias y las órdenes del día. Los tiempos para decisiones del CNE son claves. El tribunal tiene hasta junio del 2025 para tomar una decisión de fondo frente a la sanción administrativa en contra de Petro y su campaña. De lo contrario, el proceso prescride por tiempo. Sin Barbosa, Petro elige a la prensa como su oposición. En las anteriores teorías sobre el golpe en Lando, Petro argumentaba que luego de la sanción del CNE, la fiscalía iba a acusar a Roa, el presidente Ecopetrol y pedir su juicio político. El camino vislumbrado por Petro no tenía sentido porque la fiscalía no es la encargada de acusar al presidente. Sin embargo, Petro le daba combustión a su teoría porque al frente de la fiscalía estaba el exfiscal Barbosa, amigo del expresidente Iván Duque y quien se tomó la institución como un portín para hacer oposición al gobierno. Luego, cuando lo reemplazó temporalmente la ex vicefiscal Marta Mancera, cercana a Barbosa, el presidente dijo que la fiscalía era una institución tomada por las mafias y que su objetivo era sacarlo del poder. Pero ahora Petro ni siquiera tiene ese argumento por una teoría que nació sin fundamento. El presidente perdió el temor de ser depuesto porque se fue a Barbosa, quien decía que iba a encontrar pruebas para tumbarlo. Por eso, desactivó las marchas, el escudo popular con el que se protegía frente a un temor que siempre ha tenido, dice el analista Héctor Riveros, columnista de la silla vacía. En el plazo de Barbosa, Petro ha venido aumentando su hostilidad en contra de la prensa, a la que elige con su oposición. En su más reciente discurso en Chocó, el presidente habló de las periodistas del poder y las muñecas de la mafia. Una referencia implícita a la periodista Vicky Ávila, directora de la revista Semana y precandidata presidencial de la centro derecha. Hoy, la oposición en Colombia la ejercen una parte en los medios de comunicación. No existe un liderazgo político que lo haga, como en su momento lo hizo Petro durante el gobierno Uribe. Dice el representante por Bogotá, Gabriel Becerra del PAC. Su reemplazo es un entramado entre empresarios y comunicadores que son golpistas. Debemos decirlo con claridad. Para Petro, el establecimiento económico es otro de los sospechosos habituales en un supuesto entramado golpista en su contra. Sin embargo, el sector privado acaba de llegar a un acuerdo a través de los banqueros para poner 55 billones de pesos en créditos disponibles para reactivar la economía. La verdad es que nadie lo quiere tumbar. Entre más pase el tiempo, menos incentivos existen para tumbarlo. Las elecciones presidenciales además están cerca. Entonces, todo el mundo está pensando en organizarse para ganarle en el 2026, país. Dice el analista Libérez. Petro reactiva el golpe Hernando ante un nuevo calendario de marchas. Luego de las denuncias sobre los posibles golpes en su contra, Petro suele invitar a sus seguidores a defenderlo en las calles. La única manera de enfrentar un golpe es con movilizaciones, con marchas similares o superiores a las del primero de mayo. Dice Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, uno de los principales músculos del gobierno para mostrar puesta popular. La izquierda está próxima a un nuevo calendario de movilizaciones. La más importante es la que está programada entre el 14 y el 16 de septiembre. Se trata de una asamblea popular en la Universidad Nacional donde se espera que el presidente llegue a clasurar el evento. Como lo contó la Silla, para la asamblea existe una coordinación con activistas del cambio. La organización fundada por Javier Vendrell, un nacionalista catalán investigado por corrupción y terrorismo. Desde la nacional, además, el gobierno empezó su estrategia de ganar más peso al interior de los consejos universitarios de las universidades públicas. Lo ha hecho con una red de representantes estudiantiles vinculados con el grupo de Vendrell. Los otros tres grandes movilizadores de la marcha son los grandes sindicatos, como PECOE, salpicado en las investigaciones del CNE contra la campaña Petro por su donación de 500 millones de pesos para la Colombia Humana. La minga del sudooccidente en el Consejo Regional Indígena del Cauca Cree como principal actor y los partidos del Pacto Histórico, que están en una discusión existencial sobre unirse o no como partido único para el 2026. La coincidencia con las movilizaciones parece indicar que, más que una nueva teoría sobre el golpe hablando, el presidente busca agitar sus bases hasta las próximas elecciones. Si las pierde, advierte el analista Riveros. La estrategia que usa, estando en el gobierno, podría ser la antesala de lo que buscará repetir la izquierda, con marchas y bloqueos, si regresan a ser oposición.